tipificado como tenencia y porte ilícito de arma de fuego. A horas 2 de la mañana, Radiopatrullas, a denuncia de un taxista, ingresa al local El Castillo, donde encuentra a una persona de sexo femenino y dos masculinos. Cuando se hace el cacheo policial respectivo, se encuentra a la señora Lilian Tebe, de 22 años, con un arma de fuego tipo revólver, la misma que se encontraba desarmada, pero nosotros presumimos que se utilizaba esta arma de fuego para cometer algunos ilícitos dentro de la ciudad. También se han encontrado a su compañero Javier Tebe, que es su hermano, de 21 años, y al señor Álvaro José A.T., de 26 años, acompañante de estas personas. Han sido remitidas, una, la persona femenina ha sido remitida al Ministerio Público en calidad de aprendida y los dos señores están en calidad de arrestados, puesto de que no tenemos otros indicios. Obviamente, en su declaración informativa, la señora se abstuso, no dio su declaración, por razones que desconocemos. ¿Tienen antecedentes? No, no tienen antecedentes, de momento, se está haciendo el cruce de información, no solamente en Oruro, sino en nivel nacional, para verificar si tuvieran algún antecedente a nivel nacional. Entendemos que este caso ha pasado dos de la mañana, estaba prendida desde las tres y media de la mañana en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y ha sido remitida en horas de la mañana ya a la Fiscalía. Entonces, se están realizando las tareas investigativas pertinentes. El calibre es un tipo revólver, calibre 38, el mismo que se encontraba desarmado, pero presumimos que estas personas utilizaban este tipo de armas para cometer otro tipo de ilícitos, los cuales están en investigación. Este 2022, nuestros proviales cumplen 21 años desde su creación. El programa es único en todo el estado plurinacional de Bolivia, generando empleos dignos para las familias de las provincias. Estas microempresas proviales son conformadas por habitantes de las poblaciones aledañas a las vías, que son objeto de trabajos de conservación. Este próximo mes de junio, celebramos los 21 años de nuestros guardianes de las carreteras. Estamos saliendo adelante. ABC, uniendo Bolivia.